Se me salió, me llamó a tu amor, fue el fiel de la mar, caminando por caminos del ayer. Sin más fuerza que el hielo, y qué pasó de aquel amor, y qué le pasó de aquel amor, que ya no puedo estar sin ti, que ya no puedo más vivir. Ni sé que eso, ni que en serio, y a dónde voy, y a dónde voy, y a dónde voy. Con la camión, la estrella, el anochecer, con el cauce de salmón, y a dónde voy, y a dónde voy, y a dónde voy, y a dónde voy, y qué le pasó de aquel amor, y qué le pasó de aquel amor, y qué le pasó de aquel amor, que ya no puedo estar sin ti, que ya no puedo estar sin ti. Y a tu tiempo, como el de la cuarenta, mi amor a tu amor fue fiel.